Me dio pedazo niña. Me dijo que ella trabajaba mucho, que se estaba famosa en una novela. La cantante pop Belinda aún tiene muchas controversias de la mano. Además de la controversia por su ruptura con Cristian Odal, la presunta deuda millonaria que tiene con el fisco y lo que ella hará con el anillo de compromiso, son solo algunas cosas que aún siguen a Belinda. Y le quiero firmar que dejándoles a ellos un 60% de las acciones. Sin embargo, en redes sociales empezó a circular hace algunos días un rumor, el cual aseguraba que Belinda había mantenido una relación sentimental con su primo hermano, Jorge Peregrín. Ahora, una de sus tías en España lo está confirmando. Hay que recordar que a pesar de que Belinda prácticamente hizo toda su carrera en México, ella nació en España. En dicho país vive la hermana de su padre, Ignacio Peregrín, quien ahora rompió el silencio. Rocío Peregrín, a través de una entrevista, quiso hablar acerca del drama y los contratiempos económicos que su hermano les generó a su familia. Al parecer, él le quitó dinero a su padre, cuando el abuelo de Belinda tristemente partió de este mundo, dejando a todos sin herencia. Fui a conocerla con una alegría y cuando me voy a decir no sabía quién era yo. Tengo que imaginar. Javier Seriani y Elizabeth Einstein entrevistaron a la tía de Belinda en el programa Chisme No Like, mismo programa donde hace algunos días exhibieron el presunto romance de la artista con su primo hermano. Y aunque Belinda no se ha manifestado al respecto, su tía ya lo confirmó. Cuando mi hermano vio el potencial de esa niña, se dejó de ser padre y se convirtió mal. Primero, la señora Rocío le dijo a Chisme No Like que su hermano Ignacio nunca le platicó a Belinda que tenía una hermana. Según lo que platicó la señora Rocío, su hermano le había dicho a Belinda que él solo tenía una hermana llamada María Luz, quien tristemente partió de este mundo junto a sus padres y otros hermanos. Y yo creo que de alguna manera él se sintió presionado a hacerlo. Quizá le insistieron y le insistieron. Ella estaba bastante sorprendida porque Belinda ya era la Belinda que todos conocemos. Pero aún así se le hacía bastante raro que su hermano Ignacio jamás la haya mencionado. En casi 30 años, probablemente el padre de Belinda no le platicó de su hermana por los contratiempos familiares que ella venía cargando. Sin embargo, Rocío afirmó que durante un momento Ignacio llevó a una persona desconocida a imitar la firma de su padre, llevándose así mucho, mucho dinero de una cuenta bancaria. Durante la entrevista, la señora Rocío platicó que ella conoció a Belinda en una cena. En ese momento, la cantante le dijo que ya estaba algo cansada porque prácticamente había trabajado toda su vida. A pesar de que Rocío Peregrín dio muchísimas declaraciones bastante fuertes, la que sin duda alguna nos llamó más la atención, fue su respuesta ante la pregunta de Elisa y Javier acerca del romance entre Belinda y su primo Jorge. La tía de la cantante fue contundente al decir que todos en la familia conocían de ese romance, que efectivamente sí tuvieron una relación íntima. Lo raro es que hasta este momento Belinda no ha mencionado nada al respecto. Ella no ha salido a negar absolutamente nada. Esto se ha hecho bastante extraño para el público en general. Si de plano el rumor no fuese cierto, ¿qué le cuesta a Belinda salir y decir cómo se les ocurre, cómo creen, es mi primo? Nada que ver con esto. Pero no, Belinda ha estado bien calladita. ¿Por qué será? Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.